¡Hola hermanitos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a su canal Mario C. Mankey Hoy toca abrir una nueva sección Va a ser Visitando tu club El día de hoy visitaremos un club que se llama 24 Team Vamos a pasarla chido con la banda A ver esas naves y sobre todo que siga creciendo Ese tema del tuning Acompáñame a ver las chidas naves Y acompáñame a Charles Madre con esa banda ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Ahora sí estamos con... ¡24 Team! Música ¿Cómo te llamas? Iván. ¿Cómo conduciste al club? Venía yo pasando, mi hijo vio la reunión de carros y quiso venir a verlos, ya me abrigé y empezamos a verlos y me presentaron al presidente, se acercó también su hijo y me invitaron y a partir de ahí ya me empecé a reunir aquí. ¿Qué carro traes? Un cabalier. Está súper chido. Gracias. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? Ulises. Ulises, bien. Oye, ¿qué experiencia te ha dejado el club? Este, yo cuando entré empecé a ver que todos convivían como familia y me gustaron las formas en que se tratan con respeto y todo. Y las experiencias es de que te motivan, ¿no? Te motivan a seguir tus sueños. Bien, bien. Vas poco a poco. De hecho, dijo algo muy muy importante banda, la familia que te tratan con mucho respeto, entonces eso es el club, eso es familia y de eso se trata la convivencia. Vanita, pues aquí estamos con un carnalito que lleva la pasión por dentro del tuning y la pasión por su club, vamos a verlo. Oye Pablo, ¿qué se siente tatuarse el nombre del club? No, pues es un gusto, es un placer pertenecer a un club así de carro, ya que a uno le gusta mucho esto de los carros tuneados. Nada más que, pues, un placer que sea el 24ing Team, espero poner todo de mi parte y mi corazón en él, ya que es una pasión que traemos y pues, fue por eso que nació el tatuaje de 24ing Team. No cualquiera se pone el tatuaje de su club banda, ¿eh? ¿Y qué te vio? O sea, sí te late chido, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Edgar. Edgar, bien Edgar. Alias El Comander. Alias El Comander. El Comander. El Comander, ¿a cuántos eventos has asistido? Yo he tenido la oportunidad de asistir más de 20 eventos y me gusta asistir porque, pues, está chido el ambiente. Bien. Correas acá con los amigos. ¿Ya tienes trofeos y toda esa banda? Sí. Bien, ¿qué trofeos has tenido más? Ya he tenido de segundo, tercero y primer lugar. Bien. ¿Tú traes una moto? Sí. Una moto ahí tú. Ah, Z200. Bien, ¿qué le has metido a tu moto? Cuéntale a la banda. Le he metido vinil, alto flujo, escape, leds, varias cosillas. Está muy chida su moto, banda, eh. Bien, ¿qué le ha obligado a darme más? Puedes darme más? No, 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 no. Tuganggué la trope no, ni no, mira. Y sí me la huerda de nez. ¡No, no, no! Ok. Tienes tuyos... No, no, graduates. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia aquí en el club? Pues hay muchas experiencias, hay muchas anécdotas. Yo creo que la mejor de todas es que en un evento le dimos la bienvenida a unos sin nuevos integrantes. Haciéndoles calzón chino. ¡Corre, perra, corre! Hicimos un despapualle, hicimos un desastre, la verdad. Varios se fueron sin calzones y hasta rosados se fueron yo creo. Bien, bien, bien. Oye, ¿qué experiencia tan extrema? Pero espero que no sean así con todos, ¿no? No, hay momentos. Ok, yo sé. Pues aquí dicen los del club que todos echan la mano. Si se descompone una nave, todos, todos echan mano. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, brote? Bien, bien, bien. Oye, ¿cómo te llaman? Antonio. Antonio. Sí. Bienvenido, Antonio. Oye, Antonio, ¿qué te gustó de este club? No, pues me gustó la convivencia que tienen todos, como decía mi compañero. La convivencia familiar. El, pues la verdad, pues me gustó los autos que hay y todo. Pues me gustó la, cómo te reciben, cómo el ambiente, pues más que nada. Y cuéntanos cómo te reciben, a ver, cuéntanos. No, pues en el desmadre, ¿no? Acá, pues agarran abrazando, ya sabes, ¿no? Pero la verdad es muy, 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 muy padre estar en un club así. Y pues mis respetos para el presidente y para su hijo, más que nada. Muy bien. ¿Qué nave traes ahorita? El Chevy, el Chevy Blanco. Sí, ahorita, pues no le metieron nada, pero pues ahí, ahí vamos poco a poco. Bien, bien, poco a poco. Yo siempre se los he dicho, banda, poco a poco se va chuleando la nave. Y sobre todo, que no se desesperen. Sí, no, no, no. Es que sí, uno se desespera, pero pues nada más de echarle ganas y sí. Echarle blanquillos, dicen por ahí, ¿no? Vientos, más que nada. Vamos a pasarnos de ese ladito, banda. Los veo bien callados, bandito. Oye, ¿cómo estás? Gracias, amor. Bien, bien. Oye, ¿cómo te llamas? Alejandro. Alejandro. Oye, Alejandro, ¿qué has visto de diferencia de este club a otros? Pues yo creo que la diferencia entre otro club es que yo... Venía de otro club y pues había la convivencia familiar, pues no. La verdad, no. Solamente el puro integrante del carro, nada más. Y pues aquí no. Aquí está el respeto y la integración de familia, ¿no? La verdad. Y pues que te están dando ideas para levantar tu nave, ¿no? Y darles amor. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Creo que es eso, ¿no? Darles amor. Oye, qué chido. ¿Qué nave traes? Traigo un chat Córdoba. Y pues traigo audio. Y aquí es donde he tenido ayuda de mejorar mi audio. Bien, bien, bien. Dijo algo muy, muy cierto, banda. Claro. Sobre todo la amistad y sobre todo pues esas grandes ideas que te dan. De eso se trata un club, ¿no crees? Sí, eso sí. Muchas, muchas gracias. Gracias. Pues ahora vamos con las mujeres, banda. ¿Qué tal? A ver. Vamos a... ¿Cómo te llamas? Angélica. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿qué experiencias has tenido en el club? Oh, bueno, hemos tenido muchas experiencias. Por ejemplo, la vez que fuimos a Tisco, Puebla, una convivencia muy padre. Este, llevamos nuestras caserías de campaña. Ah, súper padre. Sí. Bien, bien. ¿Tú y toda tu familia? Sí, toda mi familia. Súper bien, vale, vale. Perfecto, muchas gracias. Nada. ¿Cuál es tu experiencia que has vivido en el club? Pues en realidad son muchísimas. Ok. Porque más que ser un club y tener la misma pasión por los autos, somos una gran familia, somos amigos, en verdad nos acoplamos tan bien, que aparte de convivir dentro del club, los hemos llevado de forma exterior. Aquí la amiga que también canta súper bien. Wow. Tomando... Que se ha hecho un palomazo, ¿no? Sí, no. Si la escucharon cantar, es la doble de Jenny Rivera. Ok, bien. El ambiente se pone a gusto, tenemos a los niños, o sea, la verdad sí, es muy padre estar en un club, más que que es familia. Con tus propias palabras, ¿por qué integrarás un club? ¿Por qué integrarás un club, por decirlo, este club 24 Team? ¿Por qué integrarás un club? Pues en primera, pues qué te puedo decir, es mi club, o sea, ya es así como parte de de la familia, ya lo sientes, lo llevas dentro de ti, la esencia de ser 24 Team, la verdad es muy padre. ¿Por qué les diría yo que se integren? Porque van a encontrar una familia, van a encontrar autos modificados, autos que apenas están iniciando, van a encontrar apoyo de los demás integrantes, van a encontrar una familia, amigos, o sea, se la van a pasar muy bien. Bien. Realmente. Dicen, dicen Magali, 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 vengan a mi papá. Vengan, vengan, vengan. Ya estamos con Magali. Magali, ¿por qué tanta banda que te apoya, Magali? No, pues es la pena. Yo creo. Muy bien. ¿Qué sientes, qué sientes de pertenecer al club? No, pues muy bonito, porque pues ya llevamos tiempo y pues es algo bonito porque salimos todos en familia, traemos niños, pues sí tomamos y todo y echamos relajo, pero pues eso es lo que se trata, ¿no? Convivir todo, así es lo más padre que se puede vivir. Bien, entonces, vamos de este ladito. La gente está muy chida el ambiente. Eso es lo bonito, ¿vale? Eso es lo bonito de convivir y sobre todo de pasársela chido. ¿Cómo están, manita? Bien, bien, bien. Bien, pues bueno, ellos son la banda de aquí que traen las motos. ¿Qué se siente, qué se siente, qué se siente también? Pues una moto, algo, algo modificable, algo chido, o sea, fuera, fuera de lo común sus motos. Entonces, ¿qué crees que sienten la experiencia, padre? Más que nada, pues llegar en motos muy diferente a este tipo de eventos, ¿no? Porque regularmente, pues, van a ver carros. Bien. Entonces, que llegues con varias motos, eso, pues, sí, se gusta. Sí, la neta, sí, te sientes diferente de eso, pero te sientes a gusto. Bien, entonces, varias bandas les ponen desde estéreos, desde luces en NOL, o sea, la neta, la neta, están muy, muy chidas las motos. Y eso es lo que se trata, ¿no? De pasarla chido, ¿no? Sí, yo creo que, como de todo, ¿no? Venimos a disfrutar, a pasarla bien, un reto agradable. Digo, pues, se siente bien, ¿no? Que es venir con tu esposa y tus amigos y que todos tengan la misma pasión, ¿no? Digo, ella, pues, no, ahora sí que no es como copiloto, ¿no? Ella trae su moto y todos a rodar y si se queda uno, nos quedamos todos, ¿no? Y hasta que se arregle la moto, nos vamos. Y si no, nos quedamos todos, o sea, yo creo que es todo, lo padre, ¿no? Una familia. Bien, familia. Es que está muy, muy chido, la verdad, eso sí, a mí me gustó. El apoyo, el apoyo que tiene que tener tu esposa. Si te gusta y también, esta padre encontrar una pareja que le guste la pasión, que te guste la misma pasión, ¿no? Bien, te los felicito mucho. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Hermanitos, si les gustó el video, suscríbanse, no olviden darle like, activar la campanita para que les fijan que grabamos sus videos y nos estamos viendo para la próxima banda. Estoy viendo a ver si lo hacemos desde el sábado para que se haga una albonada allá El sábado entra como 2 o 3 de la tarde quedarnos allá